Música Y qué bella quedó ella. ¡Fue el día! Soy Dayana Mendoza y estoy tan contenta y agradecida por ese recibimiento que han tenido hacia mí en Helados Cali, aquí en Guayana, el poder tener la oportunidad de hacer el recorrido por el piso administrativo La Planta 1. Luego estuve en la Cava 4, donde conocí el proceso de fabricación de los helados Cali. Yo nunca había visto algo parecido. El almacén, la pasteurización, la homogenización, la chocolatera que olía tan rico. Y la sesión fotográfica, donde en verdad tuve la oportunidad de conocer a todos los miembros de la compañía uno por uno y compartir y pasarla bien. Para cerrar con broche de oro una rueda de prensa súper exitosa. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.